La población ribense se queja una vez más por la falta de alumbrado público que existe en algunas calles de diferentes barrios de la ciudad. Las calles que se encuentran a oscuras suelen ser una gran ventaja para que aumenten los robos y los dueños de lo ajeno realicen con mayor facilidad sus fechorías, sobre todo en estas fechas festivas donde aumentan considerablemente los actos delictivos. Es por eso que demandan a la empresa de ISUR que solucionen esta problemática. Sí, realmente es lamentable que en muchos barrios de la ciudad por las noches vemos las calles completamente oscuras. Esto se presta a la delincuencia, a que los que andan acechándonos ahí como pobladores y como habitantes de las diferentes zonas del municipio de Rivas tienen esa problemática. Hacer un llamado a la institución de ISUR de que estén atentos a las fallas de energía en los diferentes postes donde están las luminarias. Hay luminarias que se funden y quieren reemplazo y entre más pronto lo hagan pues gozaremos de una buena energía todas las noches. Yo vivo frente a la colmena, en esquina opuesta al ermite del Calvario y la luminaria que existe ahí con mucha frecuencia se funde. En estos momentos realmente está funcionando bien, pero en otras oportunidades han pasado hasta uno o dos meses sin alumbrado público, pero es puntual en el recibo ahí viene la carga de alumbrado público cuando efectivamente no están dando ese servicio. Esta situación no solo se vive en la ciudad, sino en diferentes municipios del departamento, como Potosí y Tola. Se espera que tanto las diferentes alcaldías de la mano con ISUR brinden una respuesta positiva al llamado de los afectados, puesto que en algunos barrios llevan ya varios años con esta problemática. Este también es un detonante para que aumenten considerablemente los accidentes de tránsito en los barrios y sobre la carretera Panamericana. Desde el departamento de Rivas, les informó Raquel Mena. ¡Suscríbete al canal!